Es una crisis de un señor que gobierna, es una crisis mundial. Y después un compromiso que queremos decir muy alto porque si no no seríamos socialistas y queremos que nos escuchen bien y que mucha gente entiende bien y es que nosotros no rebajaremos un euro de la educación, ni de la sanidad, ni de la protección social en general, tampoco jubilaciones, porque lo hemos hecho en una ocasión de las jubilaciones más altas, no la haremos más, ni tampoco del desempleo, ni de la dependencia. Buscaremos la reducción de gastos en otros ámbitos, pero no en estos. Porque reducción nadie quiere que haber, entreguemos menos ingresos por culpa de la crisis mundial, insisto. Y entonces lo que tenemos que optar al 20N no es cómo solventamos la crisis, que también, sino cómo intentamos evitar que nos reduzca derechos a la crisis.